Hola Francisco. Hola, hola. Quería agradecerte que, como otros compañeros, preste tu testimonio para ayudar a otras personas a que se sientan identificadas y sean capaces de dar el paso, de ponerse en tratamiento y en recuperación. Entonces, sobre todo agradecerte que muestres tu cara en las cámaras y que cuentes tu historia. Bueno, para mí agradecer, no me tiene que agradecer nada, ¿no? Es que me lo ha encantado, me apetece que con mi testimonio pudiera ayudar, ojalá pudiera ayudar a cualquier persona, ¿no? Que se vea con este problema que tenemos, ¿no? Esta enfermedad, más que problema, enfermedad. Para facilitar más la entrevista te voy a hacer una serie de preguntas y luego tú vas explicando más o menos tu experiencia, ¿vale? Vale, vale. Entonces, me gustaría preguntarte a qué edad empezaste a consumir y qué tipo de sustancias consumías. Porque yo empecé a consumir, tóxico legal, y yo creo que con el tóxico legal empecé muy jovencito, por lo menos voy a tener 10 años, 11 años, ¿eh? ¿Puedo decir el nombre del tóxico? O sea, la cervecita. La cervecita típica. La cervecita típica, que me gustaba y, bueno, mi padre me la daba, no veía nada malo en eso, ¿no? Y ahí es cuando empecé a probar eso, ¿no? Pero no, no, una vez a la semana me daba un vasito de cerveza o... Así es como empecé. ¿Cuándo empezaste a tener problemas con el consumo, Francisco? Bueno, después de lo que te he dicho, empiezo a los 16, 17 años, que es cuando empiezo en la etapa de la pandilla y demás. Y yo me quería que era una persona tímida, ¿no? Y entonces para combatir esa epidemia, sobre todo con las niñas y eso, es la base de tomar, de consumir tóxicos, ¿no? Y entonces hay una época ahí que desde los 16, como te he dicho, en adelante, que los fines de semana normalmente siempre consumían. Y luego, ¿cómo fue evolucionando tu enfermedad? Porque claro, los consumos, me imagino, fueron aumentando con el tiempo, tenías mucha presidencia... Pues mira, ese consumo de fin de semana se tira durante muchos años, o menos 7, 8 años, hasta los 20 y tantos, 25, 26, más o menos, que es siempre igual, ¿no? Y entonces, a los 27, 28, cuando ya empiezo a trabajar, entonces ya es las comidas, que es la comida de empresa, o comer con cliente. Y entonces era consumir durante el almuerzo, y después una comida después del almuerzo, y así era entre semana, o eran dos o tres veces, ¿no? Y casualmente, los días que he almorzado, también por la noche, o sea, continuaba hasta por la noche, y era llegar a casa pues ya un poco tarde, ¿no? Tarde y habiendo ingerido bastantes sustancias, ¿no? Siempre con la sustancia legal, y yo creo que el tóxico no legal lo pruebo yo creo que sobre los 30 años, 32 años, por ahí, muy emporádicamente. Y entonces para eventos de una fiesta, una boda, entre tres o cuatro amigos repartíamos lo que habíamos comprado, y eso fue así, durante muchos años era como, la gracia de la reunión me era, bueno, pues hoy íbamos a conseguir el tóxico. ¿Cuando hablaste del tóxico ilegal, hablaste? Cuando digo de que mereciera conseguir el tóxico, como un fetín era el tóxico, no legal. El tóxico legal nosotros lo damos que eso era lo más normal del mundo. Yo ya de los 30 por ahí, diariamente consumo, una o dos copas, pero diariamente consumo una o dos copas mínimo, ¿no? Lo que pasa es que no me salta hasta que empiezo la droga, la droga no, perdón, el tóxico no legal, empiezo a abusar de él, y es cuando se me dispara un poco más y se acelera la enfermedad, ¿no? Que ahí hablamos de cocaína, ¿no? De cocaína. ¿Cuándo, cómo llegaste al tratamiento? Bueno, a mí lo que más me ha costado del tratamiento ha sido el reconocer que yo era adicto, ¿no? Ahí tengo un recuerdo que es una semana de decirlo, ¿qué me ha pasado? O sea, a mí me echa, mi mujer me echa de casa, me dice que la situación es insoportable, yo no colaboraba nada en absoluto en mi casa, estaba totalmente, bueno, postulado, una conducta más soca, ¿no? Trabajaba con visión porque me costaba mucho trabajo el trabajar, entonces el interés era muy poco, había problemas económicos en la casa, y para mí, como si eso no fuera conmigo, mi preocupación era el decir con quién quedo hoy para una comida y después tener un poquito de fiesta, ¿no? Y entonces, perdón, me ha dicho, me ha preguntado porque se le ha ido, la pregunta era... ¿Cómo llegaste al tratamiento? Ah, al tratamiento, entonces, cuando a mí, el periodo de esta situación de que me tengo que ir de casa, a amigos no podía acudir porque casi a todo mi amigo lo tenía quemado, con sablazos que le había de pedir dinero y tal, pues, sabía que tenía un problema, y yo ese problema también, hacía años que decía, joder, estoy abusando de esto, pero... Y entonces, pues, un amigo muy especial, me fue Luis y Gonzalo, sus socios y amigos que yo también, pues dijeron que... que tenía que tener un problema, que tenía un problema de adicción, y yo me enfadé mucho, ¿no? Porque, esto es que se han creído, ¿no? Sí... Pero me vi que había tocado tanto fondo, que no tenía dónde ir, ni qué hacer, ni que nadie confió en mí, que... Y tampoco la vida que no llevaba es que estaba totalmente desestructurado todo, porque no tenía ganas, ni nadie me podía ayudar, ¿no? Y entonces, empecé a darle vuelta la cabeza, hubo una terapeuta que... que también, a través de Luis, me facetó una entrevista con ella, y me hizo ver que, bueno, que realmente, posiblemente... yo era adicto. Y entonces, pues, decidieron... me dijeron, si tú estás dispuesto a reconocerlo, y tienes ganas de salir de esto, nosotros te vamos a pagar, te pagamos el tratamiento. Y ahí es como ingreso en... en este tratamiento, ¿no? Que voy a Barcelona, empiezo en Barcelona. El haber perdido tantas cosas, el haber tocado fondo, fue lo que te ayudó a aceptar la ayuda, ¿no? De Luis, de Gonzalo... Si no hubiera... tu mujer no te hubiera echado de casa, o si no hubiera llegado tan lejos tu adicción, probablemente hubieras tenido una mayor dificultad para reconocerlo. Totalmente. Esto es lo que se llama el amor duro, es decir, lo que practicaron contigo. Sí. A mí, donde tu problema es este, si tú te quieres curar y ser una persona normal, tienes un tratamiento. Entonces, lo que pasa es que ahí estuve dos o tres días enfadado con el mundo mundial, porque lo que decía es que nadie me entendía, que un poco confiaban en mí, y... Y entonces, también tenía mucha manera de cambiar la vida que llegaba, ¿no? Yo, cuando llegué al ingreso, lo primero que dije fue, doctor, yo lo único que quiero conseguir es tener constancia, ser responsable, y perseverancia, me parece que era... Tres cosas que me salieron así, que eran... puntualidad reales. Porque era algo que siempre he querido tener, ser y cumplir, no, y no podía haber. Y la enfermedad hacía imposible que tú pudieras ser disciplinado en tu vida. Totalmente. Y la hacía pasar por encima. Yo me trajo muchos años, el lunes cambio, el próximo lunes cambio, y voy a cambiar, y voy a cambiar, y no. No hay forma. Y entonces, claro, la gente se va dando cuenta que tú, pues, como persona, no vas creciendo. O sea, ya te van defiando que solamente sí para el ocio contaminado, ¿no? Y que cuentan contigo sí para las veces, eso es el pelo. Ya desde el día de momento, ya no eres tan participativo con los amigos, o sea, no tú, sino ellos no cuentan contigo ya para tanto. Y ellos se dan cuenta que como persona te estás muriendo, ¿no? Sí. Después de tu ingreso que fue en el Instituto Hipócrates, sí. Estuviste también un tiempo en un piso, ¿no? Estuve tres meses y diez días de ingreso. Y entonces, el equipo telemólico decidió lo más recomendable para mí era seguir, hacer una, pasar a los pisos de reinserción, ¿no? En la Barriga. Y así lo hice. Me costó un poquito, pero como este tratamiento hay que hacer lo que digas, ¿no? Y dejarte llevar. Y entonces me fue muy bien. Y luego ya de ahí te derivaron y llegaste a Andasol con nosotros. Exactamente. Me salió con Andasol porque era un concepto además que tenía terapia todos los días y la verdad que no lo aconsejaba. Y terapia allí también me dijeron que vale, que perfecto, que si aquí había terapia diaria, que pues que me recomendaron Andasol, ¿no? Lo más fácil y lo más difícil de tu recuperación hasta fecha de hoy, Francisco. es lo más fácil. Pues me parece que digo lo más difícil primero. Lo más difícil de mi recuperación ha sido el recuperarme, el decidir y darme cuenta que estaba enfermo. El aceptar que era adicto. Eso es lo que más trabajo me ha costado. Lo más fácil pues no sé si decirte dejarme llevar por el tratamiento, ¿no? Dejarte llevar por el tratamiento es hacerte lo fácil, ¿verdad? Sí. Sí, porque me van llevando, me van, piensan por mí, me van conduciendo, entonces como tengo ganas, tengo muchas ganas de curar, que es como una guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tratamiento lo más fácil es dejarme llevar. Que eso ya de por sí es difícil para un adicto, dejarse llevar. Sí. Pero es que hay que tener muchas ganas para dejar esto, para dejar llevar y tener muchas ganas de luchar por la enfermedad y de querer seguir y convertirte en una persona normal, ¿no? ¿Son importantes las terapias de grupo para ti? Para mí, sí. Para mí es lo que me es lo que me da fuerza. Yo, el tiempo que llevo, para mí la terapia ha sido fundamental. ¿Cuánto tiempo llevas de recuperación, Francisco? Pues yo creo que son 14 o 15 meses. Pero desde que te levantas y dices, uff, tengo que probar a mi compañero. Porque es un mini mundo, ¿no? O una burbuja. Son los únicos que te entienden y con los que estás cómodo realmente. Y entonces, cualquier malestar que tengas, ellos son los que te lo solucionan, ¿no? Y entonces, pues, sin terapia sería mucho más duro y mucho más difícil, ¿no? Primero, porque los errores que vamos convirtiendo, porque como ha hecho un aprendizaje, son ellos los que lo detectan. Porque nosotros mismos ocho errores cuesta darme cuenta de ello, ¿no? Entonces, el grupo, la terapia es donde sale, entonces, si te estás equivocando, cómo lo estás haciendo, yo creo que es fundamental en la recuperación. ¿Tú crees que se puede salir de las drogas o recuperarse de una adición sin la terapia del grupo? Pues, yo lo veo dificilísimo. No sé, no sé si hay personas que lo han conseguido, ¿no? Creo que sí, pero los proyectos hombres, no sé si no te fijas en terapia, ellos, ¿no? Pues, yo creo que sin terapia es muy difícil. Según la Organización Mundial de la Salud, la terapia del grupo es la que ayuda a los adictos a recuperarse. ¿Cómo es la relación con el personal del centro, de Andasol? ¿Cómo es la relación con los compañeros que conforman el grupo? Cuéntanos un poquito. Bueno, tengo la suerte que el grupo que estoy, pues, desde el primer día que llegué, me encontré muy cómodo. Y entonces, es como una familia, ¿sabes? Empezar con el equipo terapeuta, un instructor, o sea, todo, te encuentras tan protegido que el equipo terapéutico, digamos, es la madre, entonces, incluye, ¿no? Es, digamos, es como nuestra madre. Y después, son por los hermanos, los que, entonces, es como una pequeña familia en la que todos queremos ayudar uno a otro, ¿no? Y se hace muy, muy llevadero. Engancha, es, llega a formar parte de, de tu nueva vida, ¿no? O sea, pues, para mí, eh, hay dos nombres ya que, y pobre, y Andazón, pues, para mí, se me queda muy marcado para el resto de mi vida, ¿no? Serán mis dos casas, donde yo podré acudir en el cadáver que me encuentre mal, que no sé, eh, y es un lujo, eh. Por el tiempo que tú llevas, es normal que, que vivas como un enganche en la terapia, y es normal que sea así. Con el tiempo, ahora que ya llevas 15 meses, con el tiempo, iremos trabajando el vínculo, para ir soltándolo, para que, a medida que tú te vayas más, reinsertando a nivel social, laboral, como es lo que estamos trabajando ahora. Entonces, es lo que tú dices, tú seguirás tu camino, ya no será ese enganche, ese vínculo tan estrecho, pero siempre serán tus dos casas donde cuando tú tengas ganas de consumir o estés atravesando un momento de tu vida importante o haya ocurrido algo que te haya movido a nivel emocional, tú puedas venir aquí a por tu medicina. Porque efectivamente, la adicción es una enfermedad crónica, ¿verdad? Sí. No se cura. Pero eso no quiero pensar, ¿no? ¿Sabes? No quiero pensar el día que me hayan cortado la terapia ni eso futbolizar. Digo, y realmente digo que ya llegará. Ya llegará. Pero de momento, no, si yo con mi terapia, me voy a hacer mi terapia, ¿no? Que es lógico que tendremos que ir desenganchando, pero bueno, día a día. De momento, pero cuida, aunque te desenganche, siempre, ese día que tienes mal, como lo tiene toda persona normal, que pase, pues voy a llegar un momentito, allí, como el que va a tomar su café, pues, él era ahí, a mi data solo, y estaba una horita, dos horitas, de terapia, y te vas, bueno, es que te anima, ¿no? Y lo va a importar, te hace recordar de dónde viene y lo que has pasado, porque eso también se lo ha olvidado a todos muy fáciles, ¿no? Tú te puedes olvidar de la enfermedad, pero la enfermedad nunca se va a olvidar de ti, entonces es importante recordarse dónde viene, claro que sí. Francisco, ¿en qué sientes que has mejorado en tu vida y la de tu familia? Mira, la de mi familia es la relación y me encuentro muy apoyado por ellos, pero es un tema que lo tengo aquí al lado, pero aquí al lado, pero es un tema organizado, que cuente conmigo para todo lo que quiera, siempre con buen rollo como se dice, ¿no? de buen rollito que digo yo, tengo contacto diario con ellos y ¿saben qué me tienen? para obligar a faltar. Pero primero soy yo, órgano, yo me tengo que curar y estando curado lo atenderé mejor, ¿no? no me preocupo con la familia porque por lo tanto lo tengo organizado y aparcado y con buenas relaciones. Y lo otro que era lo que me había dicho también, familia ahí. ¿Y en tu vida en general? ¿Y mi vida en qué me he mejorado? La calidad que tengo. ¿Te sientes feliz? Me siento feliz. Me madrugo y estoy todo el día haciendo cosas y de buen rollo. ¿Me apetezca o no me apetezca? Explícales un poquito. Vamos a ver. Si una cosa me da pereza, pues me han enseñado o me habéis enseñado de que hay que hacerlo y es lo que toca en ese momento. Entonces, me habéis enseñado a que hoy aquí, ahora, eso que tengo siempre muy presente, ¿no? Y hay que hacer las cosas las que toquen y no irte por los extremos ni abandonarte ni volver a lo que era antes, ¿no? Que antes se hacía cuando te acercías cuando tú querías y si querías, ¿no? entonces, ahora no, ahora es una responsabilidad. Me había enseñado a ser responsable, a ser estricto, organizado, llevar mi día a día muy estructurado y eso para mí tiene un valor tremendo. y los valores de la vida me están cambiando totalmente. Ese estar solo y no me aburre, no disfruto estar solo conmigo mismo, cosas que me han visto antes era inmensable, y donde se vio buscando a gente estar solo, uff, se me caía el mundo encima. No sé, empiezo a ser una persona normal, me veo así, también tengo que diga un malillo, ¿eh? pero, no sé, sinceramente, honestamente, creo que tengo, me estáis haciendo tener una base sólida. ¿Y tú que estás dejándote llevar, escuchando y haciendo y cumpliendo las pautas del tratamiento? O sea, eso es lo más importante. Eso es claro. Es que si no lo va a hacer, si no te dejes llevar, si tú no cumples las pautas, pues te puedes internitar en esto, terminará aburriente y lo peor de todo, que volverías a tomar. La cabeza te mandaría la orden de consumo. Y además que esto es una cosa temporal, ¿no? Nosotros no marcáis unas pautas que son durante un tiempo y eso es tratamiento, seguid eso hasta que vosotros lo veáis y que lo solteís totalmente, ¿no? La recuperación es renunciar a todo para con el tiempo recuperarlo todo. Yo hay que luego pienso una cosa, miren, de mi pasado yo me veo ahora que tengo como dos vidas, ¿no? Es mi segunda vida, no me tenga dos vidas, es mi segunda vida. mi primera vida que ha sido hasta los 50 o hasta los 49 que es coladario ingreso. Pues bueno, lo analizo, había momentos muy buenos, pero el lugar de esos 49 años ha sido negativo. que se me ha ido pero no quiero mirar atrás. Todas las cosas que habrán pasado también, que las hay, por supuesto, no quiero mirar atrás. El resultado ha sido negativo. Se recupera todo lo que se puede recuperar, aunque hay algunas cosas que se llevan la droga que son irrecuperables. Hombre, a un placer tenemos que parar, ¿no? No hemos estado tomando, como se dice, caramelos, ¿no? Y esto cuesta, ¿eh? Pero bueno, puede más la ilusión de la nueva vida que lamentarte por lo que has perdido, ¿no? Y el premio es muy grande, aprender a vivir sin consumir para el resto de tu vida. Sí, la sensación de, no sé, de estar con amigos y estar dos días, como estudié con ellos, que me contaron, bueno, me contaron de ir a hacer un tema de barcos, a recoger un barco y tal, y estuvimos dos días, tres amigos juntos, riéndonos muchísimo. Pasando a los fenomenales sin consumir absolutamente nada. O sea, yo, para mí eso tiene un valor tremendo, ¿no? Y hay una botella madre que dice, pero lo más importante es que te empieces a encontrar personas. Qué bien. Sólo más. Pues, Francisco, agradecerte mucho todo lo que has compartido y, bueno, yo encantada de acompañarte en este camino tan importante de tu vida. Para mí es un honor. Yo darte la gracia a ti, a tu equipo, que son las que no está ahí, o las que me estáis ayudando, de verdad, ¿no? Las que están ahí encima mías y de todo lo que me estáis enseñando, ¿no? Tienes que ir corrigiendo, por eso. No es mi casa. Por eso es. Y me tienes por lo que quieras. Muchas gracias. Yo te encantaba como haces hoy. Muchas gracias, Francisco. Nada. Gracias. Gracias.